Más de cien De nuevo estoy, buscándote sin saber dónde voy Y del timón, aferrándome con fuerza Adivinando qué piensas Muriendo de sed De verte otra vez Dos mil cigarros Y cervezas en la cabeza Alucinando Que el auto se te va por la maldeza Y de nuevo el sudor Están friándome las penas Empapándome de penas Y si mi destino está en ese camino Me lo llevaré Carreteras mojadas Nieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser Todo el que pueda ver Seguiré manejando en la posta a la mañana Y es madrugada Casi las cuatro de la mañana Cayendo solas Las almas que te liberan desbichadas Perdóname Perdóname Pues sin querer Es que no entiendo Si hay tanto tiempo Sé que puedes volver Carreteras mojadas Tieblas heladas Tieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser Todo el que pueda ver Seguiré manejando en la posta a la mañana El miedo de verte Me va rodeando Te va separando de mí Me va separando de mí El miedo de verte Te va separando de mí Con el temor de ser Pod eso Que no entiendo Y��me De verte Porque hijos ¿Verdad Dice É Que Carreteras mojadas, nieblas heladas, otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser lo que pueda ver, seguiré manejando el auto hasta la mañana El miedo de verte me va rodeando, te vas separando de mí, te vas separando de mí Carreteras mojadas, nieblas heladas, otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser lo que pueda ver, seguiré manejando el auto hasta la mañana El miedo de verte me va rodeando, te vas separando de mí, te vas separando de mí